La serie documental de Rocío Carrasco puso sobre la mesa lo que ya era Vox Populi, la nula relación de la hija de la más grande con su padrastro, José Ortega Cano, y sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Rocío Carrasco llegó a afirmar que no quería que formasen parte de su vida. No es que ya no le tenga afecto, es que no quiero que pertenezca a mi vida, aseguró Cazante sobre el torero, pero parece que este 28 de diciembre se ha obrado el milagro, y la hija mayor y el giudo de Rocío Carrasco vuelven a estar más cerca que nunca. ¿Cómo ha sido esta reconciliación? Pues podría decirse que por obra y gracia del día de los inocentes. Sí, si te has creído en nuestro escritura, solo podemos decirte, inocente. Efectivamente, Rocío Carrasco y José Ortega Cano ni han hablado ni han acercado posturas, que sepamos. Se ha dicho que la hija de Rocío Curado se distanció del torero por la buena relación que éste tenía con su ex marido, Antonio David Flores, pero el origen de su nueva relación está en 2011 por la venta de un apartamento en Miami. La hija de la más grande vendió por 870 mil dólares el apartamento de Miami que su madre tenía a medias con Ortega Cano. Ortega le propuso que esperase unos años a que se revalorizase, pero Rocío se devolvió y le aceptó de mala gana. Con la próxima emisión de la serie documental en el nombre de Rocío, hija y Hugo podrían alejarse aún más. Pero lo cierto es que nada nos gustaría más para 2022 que nuestra inocentrada se hiciera realidad, y ver a la hija de Rocío Curado y al torero compartiendo una charla distendida y poniendo fin a su distanitamiento.